¡Chicas! Es Veta y yo iremos a visitar a su abuela. Hay comida congelada y dinero en la mesa. Sasha estarás a cargo de Selena. Pero... ¡y nada de peros! ¡Ah! Sabes que esto no es mi culpa. Yo tampoco quería ser de niñera contigo, Selena. Entonces no seas mi niñera y no le diré nada a mamá. Ajá, sí, claro. Volverás a meterte en problemas y luego no podrás librarte. Bla, 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 bla. Hola, Polina. No, ya no puedo salir. Debo cuidar a la mocosa otra vez. ¿Qué? ¿Una niñera robot? ¡Ah! ¡Esa es una gran idea! De acuerdo, adiós. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Olvidaste que debes quedarte aquí? Te encontré una niñera perfecta. ¿A qué te refieres con eso? ¡Debe ser ella! ¡Vamos, Selena! Ven, te agradará. ¡Lo prometo! ¡No! ¡Ya, Selena! ¡Vaya! ¡Es la muñeca robot Megan! ¡Genial! ¡Parece que ya son amigas! ¡Adiós! ¡Oh! Oye, ten más cuidado, si no tendré que devolverte ahora mismo. Oye, ¿qué te pasa? ¡Selena, llama a Polina ahora! ¡La muñeca vino defectuosa! ¡Pero no tengo mi teléfono! ¡Selena, salgo rápido! ¡Ah! ¡La muñeca se volvió loca! ¡Selena, la muñeca se volvió loca! ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Selena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! 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 No, no, no. ¡Sasha! ¡Vamos, despierta! No lo entiendo. ¿Qué le sucede a la puerta? Intentemos entrar por el otro lado. La puerta está cerrada. ¿Pudiste abrir esa? ¡Está cerrada! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mamá y la tía Speta regresaron! ¡Tenemos que avisarles! No entiendo. Todas las puertas estaban abiertas y se cerraron por sí solas. ¿Qué sucede? ¡Selena! ¡Sasha! ¡Toma esto, chatarra vieja! ¡Te haré pedazos! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Abre! ¿Qué decías? Ahora di tus últimas palabras ¡No! ¡No lo hagas! Tranquila querida, ya nadie podrá fastidiarte nunca más ¿De qué hablas? Ella no es mi enemiga, se preocupa por mí y me quiere mucho ¿Lo ves? Ella me regaló estos dibujos de ti Y ella también te trajo hasta aquí ¡Vamos! ¡Corre! ¡Por aquí, vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah! ¿Acabaste con ella? Espero que esta cosa no nos moleste nunca más Ahora debemos limpiar todo este desastre ¿Qué es eso? Ah, es mi nuevo proyecto de ciencias ¡Sí! ¡Lo estaba probando! Estoy tan cansada Hace tanto calor que ni siquiera recuerdo cómo llegamos a casa Me voy a la cama, las veo más tarde ¡Ajá! Debemos pensar en dónde pondremos esta chatarra Destrúyela antes de que resucite e intente vengarse de nosotras ¡Oye, mosca! ¡Te atraparé! ¡Ajá! ¡Sí! Esto no puede ser posible ¿De dónde salieron? Debo contarle a mamá ahora Mamá, mamá, no te asustes Pero los amigos del arco iris están en nuestro jardín Y una cabeza de sirena está saltando a la piscina desde el balcón ¿Amigos del arco iris? Pero si no tenemos amigos del arco iris Echaré un vistazo ¡Ja, ja, Selena! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué? ¡No puede ser! Mira, el jardín está todo mojado Y aún no hemos nadado Cariño, ¿y si estaba lloviendo? ¿Por qué nunca me crees y luego de que pasa algo dices ¡Oh, Selena tenía razón! Selena, ya te lo dije, aquí no hay nadie ¡Ajá! ¡Pero aquí hay agua! ¡Y allá no! Si hubiera llovido como dices Todo estaría mojado Puede que tengas razón Pero no siempre llueve igual en todas partes Y habrá más agua en el lugar más bajo Mamá, tú no tienes remedio Selena, no podemos enfrentarnos contra monstruos invisibles ¡Esa es una hazaña imposible! ¡Contesta! Siempre es lo mismo Cada vez que la necesito no puedo ubicarla Parece que no hay nadie ¿Será que lo imaginé? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abuela! Oh, Selena me escupó llamando La llamaré para saber qué es lo que pasa Y como siempre, Selena no responde porque no tiene su teléfono No hay nadie ¡Sí! Creo que me descubrieron No puedo ver desde aquí ¡Largo de aquí! ¡Esta es mi casa y mi piscina! ¡Oh, cielos! Creo que voy a necesitar refuerzos ¡Oh, Sasha me llamó! ¿Hola? ¿Selena? Sasha, tengo una emergencia y necesito de tu ayuda ¿Selena, pero qué sucedió? Es que llegaron a nuestro jardín amigos arcoiris y cabezas de sirena armadas Pude derrotar a los amigos arcoiris, pero no puedo vencer sola a las cabezas de sirena Llegaré en cinco minutos, ¿estarás bien? Creo que sí Son demasiado grandes para entrar a la casa ¡Vaya! ¡Son enormes! ¡Selena! ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde están mamá y la abuela? Estaban aquí, pero desaparecieron Tal vez fueron secuestradas ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no tengo armas! En realidad es un poco extraño que hayan venido de la nada y estén atacando Bueno, primero solo estaban nadando Y después de que derroté a los amigos del arcoiris, volvieron armados ¿Y por qué simplemente no les pediste que se fueran? ¡Sí, lo intenté! Pero creo que quizás no fui tan educada con ellos Ya veo Espera aquí Nos sentimos mucho ¿Puedo saber por qué quieren atacarnos? Solo nos defendíamos de su horrible ataque Lo sentimos Lo sentimos Muy bien, fue un malentendido Pero tú y tus amigos deben irse a otro lugar Esto es propiedad privada y no pueden usar nuestra piscina ¿Privada? Lo sentimos, pero sabemos Listo, problema resuelto Y la próxima vez intenta conversar con ellos primero Espera, ¿y mamá y la abuela? ¡Ellas siguen desaparecidas! ¿Oíste eso? ¡Vamos! ¡Mamá! ¿En dónde estaban? ¿Están bien? La abuela fue a comprar algunas cosas y se perdió Tuve que ir a buscarla ¿Le pediste a Sasha que te ayudara a luchar con los monstruos invisibles? Sí, así fue ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? Pero qué tontería ¿Qué sucedió? ¿En dónde está mi plato? ¡Ajá! Creo que ya sé quién lo hizo ¿Quién estará llamándome? Puedo apostar a que es Elena ¡Sasha! Dime ahora si te robaste mi desayuno ¿Yo? Pero si acabo de salir de la tienda ¿Por qué lo dices? Sí Al parecer no fue ella ¿A dónde se fue la televisión? Olvidé mi cartera Espera ¿En dónde está la comida? No entiendo ¿Qué está pasando aquí? No puede ser ¡Qué maleducados! Esa comida no era para ustedes ¡Devuélvanme mi comida ahora! No, 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 no ¡Oh, Sasha! ¡Oh, Sasha! ¡Llegaste! ¿Has visto mi colchón inflable? ¿Por qué no le preguntas a tus amiguitos de allá afuera? Armaron un cine en el patio trasero con nuestra tele y se llevaron mis compras. Estoy tan cansada. Sasha, ¿qué dices? ¿Por qué no echas un vistazo en la ventana? ¿Los amigos del arcoiris otra vez? Es que no aprenden. Pues sí, y ahora no tenemos cena. Esos glotones se comieron todo lo que había comprado. Tenemos que hacer algo al respecto. O pronto van a apoderarse hasta de nuestra ropa. Por favor, les pedimos que se vayan de nuestra casa y apaguen la música. Sí, y devuelvan todo. ¿Es en serio? Yo lo siento. No quise molestarlos. Sasha, ven aquí. ¿Qué fue eso? ¿Y tú qué crees? Tus amigos arcoiris no son nada amistosos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ellos no son mis amigos? Bien, lo hablamos luego. Subamos. ¿Qué fue eso? Creo que quieren destruir nuestra casa. ¿Y si intentamos devolverlos al universo al que pertenecen? Buena idea. Buscaré más información en internet. Pero, pero, pero mientras ideamos una forma de devolverlos a su universo, van a destruir nuestra casa hasta que ya no quede nada. Los distraeré mientras tanto. No, eso podría ser muy peligroso para ti, Sasha. No, ¿y ahora qué voy a hacer? Esperen un segundo. Pero, ¿cómo los teletransportamos de vuelta? ¿Quién podría ayudarnos? ¿Las cabezas de sirena? ¿La muñeca? ¿Quién? ¡Esa es una gran idea! ¡Boxy Boo nos puede ayudar! ¡Sasha, creo que ya tengo un plan! ¡Vamos rápido antes de que acaben conmigo! Entonces me lo tomaré con calma. Si no lo haces, acabaré contigo. Está bien, ya me voy. ¡Esto es el colmo! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Selena! ¡Tranquila! He creado un campo electromagnético con el universo. Y Boxy Boo se encargará de llevarlos a donde pertenecen. ¡Mira! Oye, ¿y la coreografía? Bien, podemos ensayarla en otro momento. ¡Adiósito! Oye, ¿no se te está olvidando algo? ¡Mi regalo! ¡Yo primero! No, yo llegué primero. ¡Un iPhone! ¡Tengo un iPhone! ¡Sasha, está temblando solo! ¿Qué es eso? ¡Ah! No, ¿sabes qué? Saldré y abriré mi regalo. ¿No crees que es muy arriesgado? Está bien, no pasa nada. Tal vez será un robot. Está bien, ve. Pero yo iré a mi habitación. Un regalo es suficiente. ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿Puedes creerlo? ¡Ahora me quedé sin mi regalo! Tranquila, alguien pudo tomarlo. ¿Pero quién? Estamos solas en casa. Relájate. Seguramente es una broma. Igual le enviaré un mensaje a mamá. Esto me parece muy extraño. Está bien, ve. Mientras tanto prepararé té. ¿Por qué estás molesta? ¿Es en serio? Ya basta, Sacha. Devuélveme mi computadora. ¿Estás loca? Pero si yo no tengo tu computadora. Sí, sí. Yo no la tengo. Ya basta. Ya no es gracioso. Cucú. Creo que se te zafó un tornillo. ¿En dónde está mi teléfono? ¿Lo dejé justo aquí? Escúchame bien. Ya basta de juegos. Vuelve a dejar mi teléfono en donde estaba. Yo no tomé tu computadora. Espera un momento. Creo que ya empiezo a entender. Oye, ¿a dónde vas? Devuélveme mi teléfono. Justamente lo que sospechaba. Mi teléfono estaba debajo de la almohada, pero ahora ya no está. ¡Abre la puerta! ¿Por qué la cerraste? Entra rápido. ¿Puedes explicarme qué sucede? Tengo una teoría. Esa cosa de la caja está robando nuestras cosas. Mi teléfono tampoco está aquí. ¿Me estás tomando el pelo? No, déjame explicarte. Mi teléfono estaba debajo de la almohada y la computadora encima de la mesa. Yo dejé mi teléfono en la mesa antes de salir. ¿Lo ves? Tenemos que salir de aquí. Vamos a casa del vecino y esperemos a nuestros padres. Mira, la puerta está abierta. ¿Qué fue eso? Es inútil. Busquemos otra puerta. Tampoco abre. Mejor subamos. Vamos. Es nuestro fin. Tenemos que cerrar la puerta. Movamos la mesita de noche para asegurarla mejor. Perfecto. A menos que esa cosa pueda atravesar las paredes. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos estar preparadas por si sube. Sasha, tengo miedo. Yo también tengo miedo. ¡Una gaña! ¡Una gaña! Selena, escóndete. Selena, escóndete. Tengo miedo. Echemos un vistazo. Está bien. ¿Piensas lo mismo que yo? Pienso que esa bestia me robó un iPhone nuevo. Se hizo añicos y ahora tendré que volver a usar mi teléfono viejo. ¿De verdad solo piensas en tu iPhone? Oh, sí. Como si tú tampoco pensaras en tu computadora. Pues sí, tienes razón. Está pesado. Creo que tiene algo dentro. Ah, aquí está mi iPhone. Y aquí está tu computadora. ¡Gracias! Sasha, mejor enterremos a Boxy Boo en el jardín para que no pueda asustar a nadie más. Buena idea. Iré por una pala. Bueno, descansa en paz, Boxy Boo. No puedo decir que te echaremos de menos, pero espero que nadie más te vuelva a ver. ¡Arty Park! No, tú no irás en la maleta. La arruinarías y vuelves a crecer. Selena, ¿empacaste todo? No estoy segura. Pero la muñeca viene. Selena, ¿no crees que estás un poco grande para jugar con juguetes? Vamos, no te preocupes. Tal vez vuelva a la vida algún día. Pero es que ya lo intenté todo. Ah, por favor, sálvame. ¡Ayuda! Creo que me rompí una pierna. Quizás sabe que finges. Pero no es justo. Últimamente todo me sale bien y no hay nada de qué preocuparse. Selena, ¿y no crees que deberías alegrarte por eso? Pues quiero estar siempre en peligro si eso la hace regresar. Vamos, gruñona. Estamos de vacaciones. Deberíamos estar divirtiéndonos. Está bien. ¡Gracias! 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 ¡Selena, ¿viste eso? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Tenemos que salir de la piscina ahora mismo! ¡Sasha, ¿qué está pasando? ¿A quién viste? ¡Porta silencio! Creo que vi a un par de monstruos arcoiris ¿Hablas de los amigos arcoiris? No, no se veían como amigos arcoiris, eran diferentes No puedo verlos desde aquí, iré allá a ver qué hacen ¡Selena, no creo que sea una buena idea! Ellas nos vieron, no podemos dejar testigos Oigan, ¿qué fue eso? ¿Por qué estamos atadas? ¿A qué te refieres con llevárnoslas? Son humanas ¿Escuchaste eso? Quiere deshacerse de nosotras Creo que estamos atadas con cuerdas invisibles Sí, eso parece ¿A qué se refieren con que somos testigos? Pues sí, nos descubrieron porque nadaste tras ellos En realidad todo fue tu culpa, Sasha Nadie te pidió que me siguieras y me asustaras No pensé que te asustarías tanto Da, 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 da Muy bien, ya despertaron ¿Quién va a ir a deshacerse de ellas? No la veo ¿A quién? A mamá, piernas largas Sí, qué extraño Esto definitivamente cataloga como estar en peligro Tal vez está enfadada contigo Claro que está enfadada La cambié por alguien más en cuanto tuve una nueva amiga ¿Quién en este planeta hace algo así? Debí pedirle que jugáramos juntas Todo fue mi culpa, Sasha Escuchen, terrícolas Vendrán con nosotros Y si se comportan, prometemos no hacerles daño Manténganse en silencio No haremos lo que nos digan Son malvados y unos mentirosos Ustedes son del juego Garden de Bambam Son Bambams Dije que guardaran silencio Muy bien, llegamos ¿A dónde? ¿A dónde? Vinimos al lugar donde haremos una ofrenda Ni lo sueñen, dientudo Sasha, corre ¿Qué opinas? ¿Crees que esté con ellos? No lo sé No estuvo con ellos hasta ahora Quizás ella no sabe nada de lo que iban a hacer con nosotras Ay, pero qué hermoso pájaro rosado Y qué bonitas son tus plumas ¿De qué gallinero interdimensional saliste? Hola Bueno, que así sea ¿Qué es esto? Creo que es su cuerda invisible otra vez Basta de perder el tiempo Es hora del ritual No tan rápido, guapo ¿No qué? ¿Llamarás al patriarcado? Chicas, dense prisa Vuelvan a la habitación del hotel No, no te dejaré sola con ellos Tenemos que irnos ¡Vamos! ¡Ten cuidado! Tranquila No estoy sola Amigos Debemos hablar con los chicos Se metieron en problemas Oh no ¿Qué hacen los amigos arcoiris aquí? ¡Borran! ¿Viste lo asustados que estaban de los amigos del arcoiris? Sí, parece que tu muñeca volvió a salvarte No solo a mí, también a ti Sí Sí, y no voy a abandonarla otra vez ¡Selena! Lo siento, perdóname por dejarte sola Por favor no te vayas de nuevo Juro que no volveré a hacerlo No estés triste, pequeña Oh No podré convertirme en tu juguete No quiero que seas mi juguete Quiero que te quedes y estemos juntas Selena Sabes muy bien que no puedo hacer eso Soy solo un juguete ¿Y si estás? Triste, no podrás volver a convertirte en juguete Así es Siempre voy a estar cerca de ti Cuidando de que nada malo te pase ¡Suscríbete!